Jefferson Farfán recurrió a las redes sociales para expresar su indignación tras ser informado que la audiencia donde se iba a dictar sentencia contra Magali Medina, en el marco de la demanda por difamación que le interpuso en el 2019, fue suspendida. Mira, difunden chats donde Jefferson Farfán enfurece con Olenca Mejía por asegurar que la oficializaría. Como es de público conocimiento, este martes 30 de mayo se le leería la sentencia a la señora Magali Medina Vela en uno de los procesos que tengo en su contra, tal como ella misma lo publicitó el martes 23 a través de su programa, Magali T. Vela Firme, en el que realizó comentarios y aseveraciones tendenciosas respecto del actuar de la juez del 38º juzgado penal liquidador de Lima y de mi persona. Dejando entrever que habrían irregularidades por lo que interpuso la nulidad de dicha resolución, se lee al inicio del comunicado que, la foquita, publicó en sus historias de Instagram. Tras rechazar esta decisión de las autoridades judiciales, el exfutbolista de Alianza Lima también se mostró en contra que la magistrada que veía la demanda de difamación contra la, Urraca, haya sido removida de su cargo. El día de hoy me he dado con la muy ingrata sorpresa que, la juez de la causa doctora. Rosario Mercedes Mitac Parra del 38º juzgado penal liquidador, ha sido removida de su cargo y en su lugar ha sido nombrada como nueva juez de dicho juzgado, la doctora. Marcela Virginia Belido Uluna, ex juez del 24º juzgado penal liquidador, quien con escasas 48 horas de haber sido nombrada no leerá ni dictará sentencia, remacó. Mira, Rodrigo Cuba, Ale Venturo publica videos sobre no ser amada y aumenta rumores de separación. Farfán también denunció que la jueza Caroline Melissa Tello, quien estuvo a cargo de otro proceso en contra de Magali Medina y su productor Patrick Llamo, también fue apartada de esta segunda demanda por el delito de violación a la intimidad. Es decir, en menos de 48 horas, desde emitido el programa, Magali TV la firme, se han cambiado única y exclusivamente a las dos magistradas que conocían de los dos procesos interpuestos por Mien contra la señora Magali Medina y el señor Patrick Aquesolo, cuestionó el espelotero. Farfán lanza advertencia. Él, 10 de la calle, consideró que todo formaría parte de la estrategia legal de Magali Medina para seguir dilatando el proceso en su contra a fin de que no se le sentencie. En ese sentido, anunció que tomará acciones legales contra quienes resulten responsables por este nuevo aplazamiento y llegará hasta las últimas instancias para encontrar justicia. Me veo en la necesidad de hacer con total indignación la correspondiente denuncia pública ante tan burda y notoria maniobra dilatoria que atenta contra la correcta administración de la justicia, sin el más mínimo reparo, porque no es una mera casualidad el exclusivo cambio de las dos jueces que veían los procesos interpuestos contra Magali Medina. Me pregunto, ¿tanto es el poder de Magali Medina? Este es un partido que me jugaré a fondo y hasta el final, concluyó. Foto, arroba jefferson-farfan-oficial. Video recomendado.